Hoy a las 2 del mediodía aquí hora española nos enfrentamos al español en el derbi contra un español que bueno lleva un principio de temporada bastante malo no sé si el peor de su historia pero sí que bastante malo son 12 puntos en 14 partidos empatado con el Sevilla y el Cádiz que están en puesto de descenso y lógicamente pues van a tener que puntuar como sea por lo menos para distanciarse un poco del Sevilla y del Cádiz en un partido lógicamente que sobre papel pues somos los favoritos eso está claro y bueno pues tenemos por primera vez desde que llegó Xavi toda la plantilla disponible que esto es una de las cosas pues más importantes por no decir la más importante y bueno el español bueno pues llega pues lo he dicho en un momento bastante malo de los últimos 5 partidos en Liga no ha ganado ninguno 3 empates 2 derrotas y bueno estamos hablando de un equipo que que bueno que que no está pasando por su mejor momento y lógicamente pues de perder hoy pues sería un mazazo muy duro con lo cual pues yo me espero un español muy agresivo y más teniendo en cuenta pues lo que viene pasando en las últimas horas con los Lewandowski y tal y que se dijo no que bueno esto no sé si será cierto imagino que sí que bueno que no van a dejar pasar a gente con cosas del español bueno yo creo que va a ser un partido caliente va a ser un partido caliente también se llegó a comentar aunque bueno esto me parece un invento pero bueno se llegó a comentar que bueno que el español los jugadores que estarían pensando no jugar el partido pero vamos me parece un poco surrealista pero bueno lo dicho en mi opinión creo que va a ser un partido bastante caliente bastante duro y lógicamente espero que que Xavi con su cuerpo técnico con el staff pues se hayan preparado para lo peor para lo peor y bueno veremos que tal el Barça lógicamente es el primer partido después del mundial y el último partido del año hay que ganar como sea hay que ganar como sea lógicamente me gustaría ver al equipo jugando bien como hemos venido jugando prácticamente todos los partidos durante esta temporada y lo dicho me gustaría ver un Barça pues jugando bien estando bien con balón sin balón en la presión arriba voy a estar muy atento voy a estar muy atento a estos detalles en la presión también en la presión tras pérdida para ver si si no hemos perdido esas costumbres yo creo que llamarlo costumbres está mal me refiero a la idea yo creo que como dijo Xavi tú puedes cambiar de jugadores puedes cambiar de formación pero la idea no se puede cambiar nunca porque es lo que nos ha hecho ganar o sea lo que nos ha hecho ser pues el mejor equipo de la historia con lo cual pues yo me espero hoy un Barça o me gustaría mejor dicho ver un Barça pues fiel a nuestra idea un Barça que lo he dicho que con balón estemos bien y sin balón pues trabajemos muy bien en la presión y ojalá ojalá que se vea una buena imagen del equipo porque lógicamente pues ayer el Madrid como todos sabemos ganó ahora mismo pues está primero y necesitamos ganar necesitamos ganar si o si para recuperar esa primera plaza y seguir con esa distancia de más dos con lo cual pues hay que ganar como sea ahora mismo son 14 partidos estamos a bueno cuando termine este partido van a ser bueno van a faltar mejor dicho cuatro para terminar la primera vuelta así que hay que intentar ganar estos partidos que quedan como sea para bueno pues para cerrar la primera vuelta como líder si se puede y sobre todo con una buena imagen sobre todo con una buena imagen así que bueno esperemos que el equipo así sea si no recuerdo mal creo que el próximo partido no sé si es la próxima jornada o a la otra que nosotros no jugamos por la supercopa lo voy a ver por aquí no a la próxima es contra el Atlético de Madrid creo que es a la otra en la jornada 17 nosotros no jugamos porque tenemos la supercopa bueno pues hay que intentar ganar tanto el partido este lógicamente como el del Atlético de Madrid que yo creo que va a ser mucho más duro pero bueno pero lo dicho hay que intentar pues ganar como sea todos los partidos que quedan lógicamente porque dependemos de nosotros mismos o sea lo mejor que tenemos ahora mismo es que dependemos de nosotros mismos o sea ganando todos los partidos aunque lógicamente es muy difícil pues pero vamos o sea ganando todos los partidos matemáticamente somos campeones con lo cual pues hay que intentarlo hay que intentarlo tenemos equipo tenemos equipo esto lógicamente que la gente que diga que no es que no tenemos equipo es que Ansu Fati es que no está en su mejor momento es que o sea ni caso o sea ni caso a esa gente lógicamente serán madridistas serán gente que no quieren ver bien al Barça como los que decían no que Xavi no valía bueno en fin tenemos equipo tenemos uno de los mejores equipos de Europa y hay que confiar en ellos hay que confiar en el entrenador y ojalá ojalá que hoy veamos una victoria en este derbi y ojalá por dentro de lo que cabe pues un partido limpio sin mucha falta porque lógicamente no no quiero ver lesiones ni mucho menos teniendo en cuenta que tenemos a la vuelta de la esquina pues el partido contra el Atlético de Madrid la semana que viene así que bueno ojalá que sea un partido hecho limpio y nada ojalá que sea una victoria para nosotros y recuperemos ese liderato porque lógicamente tenemos que llegar líderes al partido contra el Atlético de Madrid que va a ser muy duro y que pues sí que digamos que podría entrar en nuestros planes perder punto en ese partido porque lógicamente jugando fuera de casa contra el Atlético de Madrid siempre es duro además ya lo comentaremos pero creo que llevamos sin ganar bastante bueno no bastante tiempo tampoco porque creo que con Valverde ganamos si no recuerdo mal con ese gol de Messi en los últimos minutos pero sí que bueno si fue con Valverde o con Koeman creo que fue con Valverde pero sí que yo creo que llevamos tres o cuatro años sin ganar y lógicamente es importante es importante conseguir esta victoria para llegar pues líderes a ese partido así que bueno lo he dicho a ver qué tal el partido de hoy así que nada lo voy dejando por aquí dejaros en los comentarios de vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima, adiós